Este miércoles, los directores de las diferentes sesionales de la Asociación Dominicana de Profesores en las provincias Hermanas Mirabal y Duarte, entregaron un documento a la Regional de Educación donde exigen la reposición de los maestros que fueron suspendidos por el MINER. Bueno, vamos a hacer lectura a un documento firmado por los 10 presidentes de las 10 sesionales de las provincias Hermanas Mirabal y Duarte. Tenemos una preocupación dirigida al señor ministro vía la Dirección Regional de Educación y la misma dice así. Señor ministro, reciba saludos de los maestros de las 10 sesionales de la Regional 07 de San Francisco al tiempo de expresar el motivo de la presente comunicación. Los directores Máximo Mercedes del Liceo de Chiringo, Villarribas, y Francisco Jumán de la Escuela de las Guasumas San Francisco de Macorí, fueron suspendidos por el MINER y tienen varios meses sin función. Además, solicitamos que el caso de la profesora Iris Fernández de la Escuela Salustio Morillo de Tenares sea resuelto ya que la misma fue jubilada con 23 años sin haberlo solicitado dicho proceso, provocando esto en ellos, sus familiares y las comunidades educativas de la procedencia de ambos, intranquilidad y desasosiego. Lamentamos que en varias ocasiones los presidentes de las 10 sesionales de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal hemos visitado en Santo Domingo a Recursos Humanos y el Departamento Legal y no nos han ofrecido ningún tipo de respuesta. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.